Bueno, buenos días, soy José Antonio Fernández Ibarra, comercial de Cajén, y también soy agricultor. Llevo ya en la agricultura más de 20 años, y llevo ya poniendo este pimiento siri, llevo ya poniéndolo 4 años, 4 años y con este 5, y estoy muy contento con esta variedad, porque esta variedad es una mata muy fuerte, es una mata que es muy potente, a la hora del frío, cuando llega el invierno, porque es un pimiento que se pone a partir de agosto, a partir del día 1 de agosto lo podemos sembrar hasta el 1 de septiembre, y lo bueno que tiene es la fortaleza que tiene, y el pimiento la calidad que tiene. Si estáis viendo aquí, aquí tenemos un pimiento GGG abajo, un buen color en rojo, nada de siberina, sale perfecto, los 4 cascos, y luego arriba, si estáis viendo, pues también tenemos unas copas impresionantes, echan muchos pimiento arriba, y luego muy buen terminado, 4 cascos, no tiene pico, nada de cracky, y tiene mucho aguante, es una planta que aguanta muy bien el tema de las cenizas, es muy fuerte, y con todo esto, pues es lo que quiero decir, que vamos a seguir apostando con el pimiento siri, vamos a seguir con su trayectoria, porque hoy por hoy, poniéndolo para tardío, es el número 1 que hay en la comarca, y eso se llama siri, el tardío de Almería. ¡Gracias!